Hola, buenos días mis Curlis y todos los que visionáis mis vídeos. Visitáis mi página web curlimangue.com, Live Motivation Live, que es para motivación. Y espero que os haya gustado mi felicitación, cantando y todo, porque la verdad es que este año quería hacer algo muy especial. Pues para mostraros el agradecimiento que os tengo por haberme seguido en este tiempo, incluso cuando yo no podía conectarme con vosotros, estabais ahí. Y también estoy para deciros que si os gusta mi trabajo, tanto en el canal de Curlimangue de YouTube, como en la página web, como en Live Motivation Live, podéis premiarme a tomar un cafetito conmigo. O haciéndome un regalo en navidades en esta plataforma, bueno, es el que sale aquí, que es Coffee Me. ¿Y dónde podéis encontrarlo? Pues podéis encontrarlo en Twitter, en Live Motivation Live, Code y curlimangue.com. En su Twitter también, o visitarnos la página web curlimangue.com, que vais a encontrar este logo que está aquí, no sé si lo podéis ver ahí arriba, exactamente ahí, que es Coffee Me. ¿Vale? Entonces vais allí, clicáis, entráis dentro, podéis invitarme a un café de 2 euros, 5, 10, 100 euros, o de 1.000 euros, ¿por qué no? O invierte en mi súper regalo también, por la misma forma, que sería un regalo, pues premiándome el trabajo que hago, porque estáis contentos de que yo siga con este trabajo, y que aparte, pues, me ayudéis a mantener la página y que vaya mejorando, porque eso lo hacemos todos nosotros, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vosotros y yo. Vosotras y yo. Y todos los que, aunque no dejen mensajes, visionan los vídeos y les gusta, ¿de acuerdo? Tengo que decir especialmente, y la verdad que estoy encantada, porque he visto que al volver a estar más en contacto con vosotros, pues, hay muchísimos más mensajes y que estáis felices de que haya vuelto. Así que, no olvidéis que me podéis invitar a un café, es Coffee Me, esto que ponen aquí abajo, o el logo que está aquí arriba, ¿vale? Que va a estar aquí arriba, para que podáis identificar dónde tenéis que ir. ¿Y cómo es? Pues en Twitter, en LiveMotivationLive.com, o podéis ir a Curly Mange en Twitter también, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vais a ver, cuando clicáis al enlace que hay de Coffee Me, vais a ir a un espacio donde podéis invitarme un café. Ya el precio y el, no sé, del café lo lo dijéis vosotros, ¿de acuerdo? Así que un besito. Os quiero y un montón y pasar las Navidades estupendas. Me he puesto esta flor, pues, porque la Navidad es, el rojo es el color de la Navidad, ¿no? Así que era para ambientar un poquito. Un besito. Os quiero. Pero, recordad, Coffee Me, invitarme un café o hazme un regalo de Navidades, de Reyes o de Papá Noel.